Estamos en el living de Pantalla Libre con un invitado de lujo. Estamos con el actor Claudio Bevilacqua. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Venís a Río Cuarto en oportunidad de presentar una obra de teatro que es un homenaje a Armando Tejada Gómez. Sí, es un homenaje a Armando Tejada Gómez. La obra se llama Palabras Andantes. Palabras Andantes y Palabras Vivientes son las que tiene Armando Tejada Gómez. Como para tener viva esa palabra todo el tiempo, tan necesaria en estos tiempos que conden. ¿En qué consiste la obra? Bueno, la obra tiene... Es un unipersonal. Es un unipersonal, tiene una trama donde vamos contando de dónde nace cada poesía. Intentamos mostrar qué le pasaba a Armando en ese momento y teatralizamos la poesía que decimos. Tiene un contenido político-social muy profundo. Él está comprometido, ¿no? Claro. Lo llamativo, digo, de la poesía de Armando Tejada Gómez es este paralelismo inevitable que se puede hacer entre la época que él vivió, que le tocó atravesar, y el presente que tenemos. Claro. Y que no pierde, no pierde ningún tipo de... No pierde vigencia. O sea, como que nada ha cambiado, ¿viste? O sea, como que desde que están escritas esas poesías o esas vivencias que tenía Armando que contaba con una poesía terrible, de una manera muy alta, muy poética, y las trasladamos a los tiempos que corren hoy, es como si fueran escritas ayer, como si Armando se hubiese puesto ayer a escribirlas. Y, bueno, en ese contexto nosotros tratamos de mostrarla desde el teatro, porque musicalmente Armando está muy bien representado, muy bien mostrado, pero teatralmente no. Y, bueno, yo soy actor y tengo ganas de decir estas cosas. Entonces las llevamos al teatro. Esto no es nuevo en tu carrera. Vos del año 2012 es que venís trabajando la obra de Armando Tejada Gómez. Digo, ¿cómo es este vínculo, este interiorizarse en su historia, en su palabra? Bueno, por una cuestión de necesidad también y de cosas que me venían pasando a mí como parte de esta sociedad, como ser humano y como tipo que vive todas las cosas que nos pasan. ¿Y cómo cuento lo que a mí me pasa? ¿De dónde lo saco? Y, bueno, en ese devenir, de buscar y de leer y de buscar qué trabajar, me encuentro con dos cosas fundamentales. Una con la poesía de Armando, que yo conocía en parte, pero no a tal profundidad. Y otra con la palabra de una amiga que me cuestionó para qué iba a usar los escenarios. O sea, Claudia, vos sos un actor, ¿y qué le vas a contar a la gente? ¿Qué le vas a decir? Bueno, mi amiga, Claudia La Presa, que es una cantante muy importante, me tiró esa piedra, ¿no? Como diciendo... Y eso fue como... Bueno, voy a contar lo que a mí me pasa a través de la palabra de Armando. Eso. Y, digo, son muchos años de trabajarla a la palabra de Armando Tejada Gómez. ¿La vas redescubriendo cada vez que la volvés a trabajar? Todo el tiempo. Todo el tiempo es encontrarle cosas a lo mismo, que uno va leyendo y leyendo y leyendo. Y entonces, claro, ahí aparece... No se agota. No, no, no se agota nunca. Y entonces aparecen modificaciones, ¿no? Porque, por supuesto que la obra no es la misma que empezó en el 2012. Hay un crecimiento del actor, hay un crecimiento de la obra, hay agregado de poesías. Algunas cosas sacamos, otras agregamos. Y siempre respetando la esencia de lo que Armando quería contar. Y siempre parado en el lugar donde decir, bueno, señores, ustedes están viendo a un tipo que le pasa esto. Desde tu lugar de actor... Desde mi lugar de actor. Sin dudas le sacás fruto, ¿no? Por supuesto. A esto de ser actor y por un momento, aunque sea, te apropiás de su voz, de su palabra. Sí. ¿Y cómo lo recibe el público? Bueno, de distintas formas. Por lo general emocionados, hay gente que se emociona. Hay gente que no lo conoce Armando, increíblemente. Y entonces lo descubre a través de la obra. Hay gente que se enoja. Hay de todo. Pero fundamentalmente con emoción. La gente se emociona. Nosotros planteamos un ida y vuelta después de la obra con la gente para que no quede así como que se tiró la poesía y se fue. Y entonces, bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les parece? Un lugar de enriquecimiento termina siendo el espectáculo. Es muy lindo porque ni se da y vuelta, la gente cuenta lo que le pasa, lo que siente, lo que tiene ganas. Algunos hacen silencio y con el silencio dicen muchas cosas. Claudio, estamos hablando de una obra de teatro que se va a presentar mañana a las 22 horas, a las 21, bien. En el Instituto Movilizarte, esto es en Chiclana 86 de Barrio Alberdi. Decíamos, vamos a estar disfrutando de la poesía de Armando Tejada Gómez. Pero también el sábado va a haber, obviamente, su música va a estar presente y va a llegar de la mano del Negro Toledo también. ¿Vos vas a estar con él? Sí, lo que hicimos fue hacer dos espectáculos diferentes. Vinimos a mostrar la obra de teatro y, por otro lado, en el espacio del Bar La Copla, lo que vamos a hacer es poesías de Armando y canciones de Armando. El Negro siempre cuenta y se siente un agradecimiento de la vida por haber podido tener la oportunidad de conocerlo, Armando. ¿Vos lo conociste? No, no, no tuve la... Lo conozco a través de su obra. Creo que lo conozco mucho. Sin duda. Mucho, mucho. Yo, y me arriesgo a muchas veces, que ahí es donde por ahí salen algunos enojos, a decir, Armando no estaría de acuerdo con tal cosa o con tal otra o Armando diría esto en estos momentos. Claro, es una idea mía a través de lo que yo lo conozco de su obra. El sábado, entonces, suman poesía y música. Sí, el sábado va a ser un espectáculo distinto. Si bien va a ser poético musical, voy a estar acompañado por músicos, que es otra de las ramas que a mí me gusta desarrollar. No va a ser poesías con músicos invitados. En este caso va a estar Artemia Suárez, Ricardo Fernández, Claudio López y El Negro Toledo. Qué buen grupo, qué buen grupo, imperdible. Entonces, estas noches de arte que presenta Río Cuarto, somos unos afortunados, la verdad, para contar con artistas de tu talla. Ya estuviste el año pasado, me contabas, presentando este homenaje a Armando Tejada Gómez. Lo tenemos nuevamente en Río Cuarto, así que la invitación es que lo sepamos aprovechar, sepamos apropiarnos, como lo haces vos, ¿no?, de la palabra de este cuyano que está tan vigente. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por llegarte a Río Cuarto y por seguir haciendo cultura acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y tener esa palabra presente, ¿no?, que es tan necesaria. Tan necesaria, volver a mirarnos a los ojos, sentirnos, abrazarnos. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes. Nos vemos.